Hola, me llamo Natalia Villaveces para Pira Latino. ¿Te gustaría pasar el resto de tu vida en una caja de concreto del tamaño de una tina de baño? No podrías moverte excepto en esos momentos cuando se te deja salir unas pocas veces al día para presentar tus trucos y divertir así a los turistas. Después, tendrías que regresar a tu reducida caja de concreto. Estás atrapado y asustado, lejos de tu hogar, tus amigos y tu familia. Suena horrible, ¿no es así? Bueno, pues eso es exactamente lo que las orcas y los delfines experimentan cada día cuando están cautivos en acuarios y parques acuáticos. Estos inteligentes y muy sensitivos animales nacieron para nadar grandes distancias en el mar abierto y son en vez arrancados violentamente de sus familias y sus hogares para ser relegados a una existencia llena de soledad y aislados en tanques que resultan ridículamente pequeños sin poder hacer nada hasta el próximo espectáculo donde son forzados a nadar en círculos y a ejecutar trucos sin sentido para divertir a personas que muy probablemente no se dan cuenta de lo triste, miserable que es su existencia. Por favor, no visites espectáculos donde se presentan especies marinas o de cualquier especie animal que se mantengan en cautiverio. Visita pitalatino.com para saber más acerca de lo que puedes hacer para terminar con el abuso de los animales. Gracias.